La abuelita sincera Abuelita, rápido, te estás muriendo, necesitas una transfusión, ¿cuál es tu tipo? Cuando ponen la de la gatita Mi mamá Cuando te llevan mariachi Le llevamos mariachi a mi abuelita y pensó que se prendió su Alexa Todavía no se daba cuenta Alexa, apágate El año nuevo en mi país Ay, Dios mío Son cohetes Ay, ay, ay Eso sí son brazos Cuando te gusta Kareli Ruiz Muere Kareli Ruiz a la edad de 21 años Accidente de coche Wow ¿Dónde dice? Cuando haces enojar a tu mamá María Madre de Gracia, Madre de Sicordia A orillas del río Bravo Los Tik Toks de mi papá Le enseñamos el video de tía Paola a mi papá Mi papá en corto Pintamos la pared y la cama, lo más bonita Y... Tía Paola Cuando ya andas peda No dejen que sus novias tomen mucho Amor, ¿ya estás peda? ¿Cuál perla? Cuando sacas las venenosas A mi esposo, ¿quién sabe qué trae? Unas Se terroró el vallo, moña Unas venenosas, José Joderla Creo que ni puedo con ella Mira La tuya Joderla Cuando sale sin permiso Mámedo a regañar mi vieja Cuando se pone otra película Cuando molestas a tu mamá Leo No, p*** mis mamá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se murió el Chayán a las 54 horas No, no, no El Chayán es de mi edad De 57 Sí, es de mi edad ¿Por qué murió? Se accidentó en un avión Ay, no, hijo No es cierto No maches, mamá Ay, no es cierto, hija No puede ser posible Cállate 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 Cuando conoces a tu suegra Cuando conocí a mi suegra Y vio que soy p*** Cuando tu papá es celoso Oye, papá Este, Fanny se fue con su esposo ¿Qué c***o haces? Se fue allá Ya se fue A ver Háblale por cero Quiero hablar con ella A ver, ¿qué le vas a decir? Quiero hablar con ella A ver, ya Ya está por videollamada Dile ¿Qué c***o está haciendo? Pues ya Ya se casó, pa Cuando tu novia te saluda Los papás primerizos A ver Ay, no los envolvió, mami ¿Esta? ¿Esto? Ah, esa es la cultura ¿Qué? Esto fue santa ¿Qué te pasa? Ah, santa Las botas de mi tío Estas tú no las tienes Estas tú no las tienes Cuando quieres impresionar A tu suegro Cero, la cuenta Gracias, gracias Miren No se preocupen Que yo pago No, no, no No, mi hijo No, pues Somos muchos ¿Cómo va a creer? No, tranquilo Yo pago No, pues usted Que la c***a, no Cuando grabas A tu abuelita Cuando te vas al gabacho Por todos esos c***ones Que me critican Porque ya se me olvidó Cómo se llaman estas cosas Estas plantas C***ones A ver, pónganse en mi lugar Si ya tuvieran 10 años Acá en el norte En Estados Unidos ¿A poco no se les iba a olvidar Cómo se llama esto? Cuando te dan una noticia Marco Antonio Solín Muerto a los 62 infartos No es cierto Ay, no es cierto No puede ser No Ay, no, no, no No, m***me No, Javier No puedes ser Lo amo Cuando te levantas bien crudo Las tradiciones de mi familia 1, 2, 3 No manches Los chistes de tu tío Estaba haciendo fila Para comprar unas cosas Y llega una señora Y me toca aquí Y me dice Oye, disculpa Esta es la cola Le digo No, le digo Este es el hombro Le digo La cola Queda más abajo Cuando le haces una broma A tu mamá Muere Chayana A sus 54 Ay, no es cierto No, no es cierto No, no No, no No tiene que ver Cuando haces enojar a tus tías Triste edad en México En las colonias Esas de las orillas Los niños todos chorrientos Sin zapatos Sin califones En el lodo Viviendo Es pollo Pero no crees que mejor En lugar de hacerles una casa Les deberían de dar Estudio Estudio Ya, ni se los están dando Gracias Cuando tu novio se emociona Cuando tienes un hijo En vez de novio Es un Mario Kart A control remoto ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Dónde lo ponchero? No, mira, tío Cuando tu mamá se pone tu ropa Cuando eres fan de Luis Miguel Ayer es de Luis Miguel A los 52 años de edad De un infarto No ¿Sí? No es cierto ¿Te pasa, descanse? ¡Ah, no te pases! No es cierto A ver, ponle A los 52 años de edad No es cierto Sí, desde un infarto No es cierto El Titanic en mi país Venga, 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 venga Venga, 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 primo Un abrazo, racita Para que los esperen Si somos lo mejor, raza Que tengan un excelente año Que se cumplan todas sus metas Sus proyectos Su deseo Así es, racita Ánimo Con toda la actitud No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben Como dice Vistebas Cortense bien Y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN